en Tabasco, Zacatecas, un enfrentamiento de unas tres horas entre grupos criminales provocó pánico entre ciudadanos así como entre el personal y alumnos de la secundaria José Vasconcelos, a donde ingresaron sin autorización policías armados. ¿Le cerramos? Sí, pero acá. Vete, Luisa, vete, Luisa. Cierrenle abajo, güey. Esta mañana, habitantes del municipio de Tabasco, Zacatecas, fueron sorprendidos por un enfrentamiento entre grupos criminales que duró alrededor de tres horas en las calles de la cabecera municipal. Están aquí afuera, güey. Están aquí afuera, güey. Póngase a trabajar, yo procedo, ya no la... Según la vocería de seguridad del estado, los hechos ocurrieron a las 8.30 de la mañana, a 200 metros de la secundaria técnica, número 7, José Vasconcelos, en donde los alumnos se tiraron al suelo para resguardarse debajo de las mesas y bancas, como parte del protocolo de balaceras. En redes sociales, se difundió un video en el que se aprecia a dos hombres con armas largas, adentro de la escuela, quienes en un primer momento fueron señalados como integrantes de uno de los grupos criminales que participaron en el enfrentamiento. Sin embargo, la autoridad aclaró que los hombres del video eran el director de seguridad del municipio y un policía municipal, quienes llegaron a resguardar el perímetro junto a elementos del ejército. Las autoridades informaron que tras asegurar la zona, no se encontraron muertos ni heridos. Sin embargo, testigos aseguraron que durante el enfrentamiento murieron varios hombres, pero fueron levantados por sus compañeros, una práctica común en esta zona. Debido a estos hechos, la mayoría de actividades públicas del municipio fueron suspendidas y las clases se cancelaron hasta el lunes. Para valorar la situación en el transcurso de estos días y el lunes poder considerar el reintegro de manera presencial. Con información de Ángel Martínez y Omar Hernández, Azucena a las 10.